San Javier fue una de las tres sedes de la primera edición de Circalida, festival de circo de la región de Murcia que llevó el circo a localidades y zonas rurales de la región. El municipio, que ejerció de anfitrión junto a Aledo y Fortuna, acogió un total de cuatro espectáculos. La primera cita fue en el centro cívico de El Mirador con Cándido, un espectáculo de acrobacias y humor para todas las edades de la compañía La Nórdica. También la plaza de la iglesia de Pozoaledo acogió herencia, con el clon como protagonista de la industria teatrera. Además, en el centro cívico de Santiago de la Rivera tuvo lugar un taller de circo para niños y jóvenes a cargo de la chimenea escénica. Y por último, este pasado viernes, en la pinada de Roda, se pudo ver Somos, un show de portes y acrobacias a cargo de la compañía Circus.Teatro.